Sidi Guadragó tiene 19 años y es originario de Burkina Faso. Antes de conocer a Kansai era, como muchos chicos de su edad, un garibú, un niño de la calle. Sidi, gracias a Kansai, ha desarrollado una curiosa habilidad. Hace fotografías usando una lata de conservas vacía, papel fotográfico y un fotómetro. Cuando Kansai le reclutó y preguntó por la profesión que quería tener, Sidi le dijo que quería ser fotógrafo. Lo llevó a trabajar con un fotógrafo profesional y aprendió la técnica. Hace dos años estuvo en París exponiendo sus fotos. Esta técnica se llama la caja oscura. Son latas que la gente ya no utiliza, las reciclo, cubro el interior con pintura negra y hago un agujero muy pequeño que tapo con cinta adhesiva. En el laboratorio, en la oscuridad, hago el negativo, lo pongo en la caja y cierro herméticamente. Luego salgo a la calle y cuando quiero hacer una foto, mido el tiempo de luz que necesito, que puede variar de un segundo a una hora. Cuando fue a Francia, sus amigos decían, no es verdad, no es posible que por una lata de conservas haya entrado en un avión. Omar acaba de ser reclutado por Kansai. Tiene nueve años y fue abandonado por su familia después de ser violado repetidas veces por uno de sus tíos. Vagó durante meses por las calles de Mopti hasta que fue recogido por Kansai. Hoy empezará a trabajar a las órdenes de un carpintero amigo suyo. Hay niños que son asesinados en la calle, en el mercado, en el puerto, junto al barbozo. Hay niños violados, prostitución, locos que les pegan, que les roban sus zapatos, sus ropas, sus mantas, las pocas monedas que tienen. Aquí comienza mi trabajo. Un paro de misión, ¿sabes? Tu ves, papá, tu ves como tú. Tu ves, pero un trabajo bien. Hay poder, hay que tenerlo. Yo soy el patro, pero papá es ingeniero. Entonces, tú eres tuve patrono? Sí. D'accord? Omar, hay que tenerlo. Tu ves, papá. Sí. Hoy te ves, va a hacer todo como tú, si tú eres pacificado tú vas aún más que un papá. Ti ves, papá, va a hacer todo ahora. ¿Te has entendido? Sí. Tu ves, es nuestro patro, el guión, te gusta mucho. Fue bien trabajé, ¿eh? Bubakar y sus dos nuevos aprendices van a visitar a Kansai para que supervise el trabajo realizado. Musa y Alfa llevan dos años formando parte de esta organización solidaria, espontánea y autogestionada. El papel de los mayores, de Bubakar o Sidi, el fotógrafo, es esencial para dar continuidad al trabajo de Kansai. ¿Cá va? ¿Cá va? ¿Cá va? ¿Alfa? ¿Cá va bien? ¿Tos los tres, ellos están todos dibujando? ¿Alfa y Moíse? ¿Ah bon? ¿Alfa, y tú? ¿Adiós, hemos dibujado la grande mosquée de Waingoré. La grande mosquée. ¿Más comenzó como es pequeños a pequeños? Un día, ellos serán como tú. ¡Ah, eso es bien! Moíse, ¿puedo ver vuestros dibujos? ¿Sí? 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 El trabajo de Kansai y sus colaboradores está marcado por el éxito. Solo uno de cada cuatro niños que logra captar en las calles de Moctí regresa a la indigencia. El resto logra salir adelante. Pero no todos los niños de Moctí pueden entrar en la organización de Kansai. Los elige entre aquellos con más posibilidades. Solo tiene capacidad para cuidar entre 15 y 20 niños a la vez. Se calcula que en Moctí, una ciudad de 40.000 habitantes, hay unos 300 niños sin hogar. Se dedican a pedir limosna, a recolectar entre las basuras o a la pesca en el barro. Para captarlos me paseo por la estación de autobuses, delante de las mezquitas, por el vertedero, por muchos sitios. Los niños son como la pesca, te los encuentras donde menos te lo imaginas. Cuando bajan las aguas del río, algunos peces quedan atrapados en el barro. Son ejemplares enfermos cuya carne suele provocar intoxicaciones, pero que sirven para aplacar el hambre. Si la madre está muerta o divorciada, otros familiares se hacen cargo de ellos, pero se incorporan a hogares donde hay ya muchos hijos. Y no reciben el cariño y los cuidados necesarios. Terminan escapando, encontrando refugio en la calle, formando una familia con el resto de los niños sin hogar. También están los hijos nacidos fuera del matrimonio. Aquí, si un hombre y una mujer no están casados por lo religioso, aunque lo estén civilmente, el hijo es considerado un bastardo. Este es un trabajo que no puede hacer una sola persona. Es cosa de los padres, de los profesores, del Estado, de todos nosotros. A Kansai le debo todo lo que soy. Él es quien me ha enseñado a comportarme en la vida. Y si ahora soy más feliz viendo las dificultades que he vivido, es gracias a él. He visto a los extranjeros emocionarse con nuestro trabajo, pero no pueden imaginar hasta qué punto hemos sufrido para llegar aquí. Nadie que no sepa lo que es una violación, que no haya sentido el hambre arañando sus tripas. Nadie que no conozca lo que es ser apaleado por tus propios padres puede imaginar de qué estamos hablando. Son múltiples las razones por las que los niños terminan vagando por las calles. La mayoría de ellos son huérfanos. En los últimos años es el SIDA la causa que ha dejado a más niños sin padres. El ocio es otro de los aspectos en los que trabaja Kansai. Ha formado un equipo de fútbol con los niños que están a su cargo y lo ha apuntado al campeonato local. Algunos decían, yo creo que es un cortador de cabezas, no es posible. ¿Cómo puede hacerse cargo de los niños de la calle? Me preguntaban, ¿qué trabajo es ese? No lo entendía. Gritaban, está loco a saber qué hace con los niños. Pero al final lo entendieron y ahora aprecian lo que hago. Me suena convertirme en un gran fotógrafo, ser alguien para ayudar a otros niños que ahora sufren la misma situación que viví yo de pequeño. Quiero convertirme en dibujante, dar a conocer mi ciudad y mi país a través de mis dibujos. Ese día llegará. Se dice que hay que cuidar niños, para que, cuando seas mayor, ellos te cuiden a ti. Pero eso no es cierto. Los niños son como la tierra. Te devuelven lo que tú les das. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buen trabajo! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.